El significado de las palabras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Quique Bravo. Este es el significado de las palabras para hoy aquí en el PBO a través de Guilax y los 91.9 FM de PBO Radio. Empezamos con la palabra guarida. ¿Qué significa guarida? Con G y U inicial, por favor, porque hay gente que lo escribe con H, una barbaridad. Guarida es cueva o espesura donde se guarecen los animales. Guarida también es amparo o refugio para librarse de un daño o peligro. Guarida también es lugar a donde se concurre con frecuencia o en que regularmente se halla alguien. Ejemplo, Andrés tiene muchas guaridas. En sentido peyorativo, evidentemente. ¿Qué cosa es guarecer? Con C en la última sílaba. Guarecer es acoger a alguien, ponerlo a cubierto de persecuciones o de ataques, es preservarlo de algún mal. Guarecer también es guardar, conservar y asegurar algo. También guarecer es, en tercera sección, curar, medicinar. También guarecer es refugiarse en alguna parte para librarse de un daño o peligro o de las inclemencias del tiempo. ¿Significado ahora de acopio? Acopio es acción y efecto de acopiar. ¿Qué cosa es acopiar? Viene de copia, abundancia, dice la RAE. ¿Qué significa acopiar? Juntar, reunir en cantidad algo y más comúnmente granos y provisiones. ¿Significado ahora de bruma? Con B inicial. Bruma es niebla y especialmente la que se forma sobre el mar. También en algún momento se usó, dice la RAE, está en desuso bruma, como sinónimo de invierno, estación del año. ¿Significado ahora de caleta? Caleta es entrada de mar más pequeña que la bahía. Caleta también es en México, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela, barco que va tocando, fuera de los puertos mayores, en las calas. En Venezuela, caleta es, dice específicamente la RAE, gremio de porteadores de mercancías, especialmente en los puertos de mar. Caleta también es ladrón que hurtaba por agujero. Significado ahora de panca. Panca es, en primera sección, embarcación filipina, especie de banca que llevaba realzadas las bordas con unas tablas, por debajo de las cuales pasan los palos, donde se sujetan las batangas volantes. Se gobierna con la pagaya, tiene bancadas fijas y zaguales en vez de remos y se destina comúnmente a la pesca. Es una embarcación, para resumírselo. Me no enreda el significado de la primera sección. Panca también es, en Perú, hoja que envuelve la mazorca del maíz. ¿Qué significa tamal? ¿Está en la RAE? Claro que está. En americanismo, dice la RAE, primera sección, especie de empanada de masa de harina de maíz, envuelta en hojas de plátano o de la mazorca del maíz, y cocida al vapor o en el horno. Las hay de diversas clases, según el manjar que se pone en su interior, y los ingredientes que se le agregan. Tamal también es, en Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y República Dominicana. Lío, embrollo, pastel, intriga. Tamal es también, en El Salvador y Nicaragua, atención, apunte usted, ladrón, hombre que hurta o roba. ¿Qué significa entonces humita? Ya que estamos en ese orden de cosas, con H inicial. Humita es en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. Comida criolla hecha con pasta de maíz o granos de choclo triturados, a la que se agrega una fritura preparada generalmente con cebolla, tomate y ají colorado molido. Se sirve en pequeños envoltorios de chala, en empanadas o a modo de pastel. Perumita también es en Chile, específicamente pajarita. Corbata que se anuda en forma de lazo. Significado habla de escribano. Escribano es persona que por oficio público está autorizado para dar fe de las escrituras y demás actos que pasan ante él. Escribano es pendolista. Luego les digo, escribano también es ave, paseriforme granívora, con pico corto de base ancha y coloración brillante en los machos. ¿Qué cosa es pendolista? Pendolista es persona que escribe con muy buena letra. Algo a lo que yo estoy muy alejado. Pendolista también es memorialista, escritor de memoriales. Este fue el significado de las palabras. Deje sus comentarios y comparte este video si les gustó. Chau. El significado de las palabras.